¡Oh, Dios! Hoy tengo que sobrevivir como dinosaurio no muerto esqueleto, tengo que escapar de los monstruos que quieren matarme para crecer y evolucionar, conseguir así un poder celestial y matar al Rex que está robando las almas de los dinosaurios de este mundo. ¡Oh, veo que hay muchos dinosaurios por aquí! ¡Lo siento! ¡Pero necesito vuestras almas para mi poder y mi cuerpo! ¿Qué está pasando con...? ¡Dios, eso que...! ¡Me ha dejado como una especie de púa morada! ¡Me siento muy extraño! ¡Todos los dinosaurios están atacando a ese Rex! ¡Pero...! ¡Dios, los está matando a todos! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Que viene a por mí! ¡No, no, no! ¡No me ha visto de momento! ¡Me siento raro aún así, chicos! Es como... No sé si habéis visto la púa morada esa que me ha dejado, pero es como si hubiera extraído algo. No entiendo muy bien qué ha pasado, pero me voy de aquí. Mirad, ¿se ha quedado como quieto ahora? No tengo ni idea si es que está... No sé, no sé. Me voy de aquí cuanto antes. ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Ark 100 días. Esta vez soy un pequeño raptor. Y como veis, voy a tener que sobrevivir en este mundo extraño, en donde este esqueleto de aquí tiene mucho que ver. Ahora sí, de verdad, tenemos que irnos de aquí cuanto antes, ¿vale? Hay un montón de dinosaurios extraños que quieren, obviamente, matarme, como ha pasado con él. Mirad, ya ni... Bueno, sigue allí, ¿eh? Ya ni le veo. Ahora sí que ha desaparecido. ¡Ojo, está matando a las tortugas, eh! ¡Como pueda! Como pueda, consigo algo de alimento y me voy corriendo de aquí. Vale, vale, vale. ¡La ha matado, la ha matado! Vale, vale, me la como y me largo de aquí cuanto antes. ¡Que no me vea, que no me vea! ¡Dios! No sé qué bicho era ese, pero he conseguido alimentarme gracias a él. ¡No, no, no, no! ¡En un charquito me quedo nadando! Vale, vale, dime por favor... Dime por favor que me voy lo suficiente lejos como para que no me alcance ese bicho. Es muy rápido, ¿eh? Tenemos que intentar... Como... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, lo que he visto por ahí! No me lo puedo creer. ¡Me ahogo en un vasito de agua! Soy un raptor tan chiquitín, chicos, que literalmente ahora es que no... No hago pie en ningún lado. Dios, voy a ver si salto. Hacía pie, de repente dejo de hacer pie. Es que es en diferentes zonas. Son todo el rato como esos dinosaurios cuellilargos extraños. Que no sé si me atacarán, si me acerco demasiado a ellos o no, ¿eh? Tampoco quiero averiguarlo, también os lo digo. Bueno, tengo carne. Si es que soy más pequeño que un dodo. Madre, me puede adoptar el dodo este casi. Señor dodo, si me adopta, le prometo que cuando sea mayor... El dodo se va a pasar de mí. Malditos dodos. ¡Cómo os odio! ¡Malditos dodos! ¡Morirás entre terribles sufrimientos! ¿No te fastidia el dodo este que le pido ayuda y ha pasado de mí? ¡Hala! ¿Ahora qué? ¡Hala! Te hubiera gustado haberme ayudado, ¿verdad? Ahí está. Ojo, ojo, ojo. Ojo, que ese dodo viene de una manera muy amenazadora hacia mí, ¿eh? Ah, no, era un cobarde, era un cobarde. Se ha acercado como chuleando diciendo... ¿Qué pasa, qué pasa? Se ha ido corriendo. No pasa nada por aquí. Vale, pues voy a seguir entonces con mi aventura. Con esta carne que he conseguido. Ya de la tortuga esa más del dodo. Yo supongo que podré... Ya convertirme en un raptor un poquitín más grande, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? Dios, como para que me hubiera matado, literalmente. Vale, vale, se va. Digo, voy a subirme por el tronco ese, pero paso, paso, paso. No parece que me ataque, ¿eh? Así que todo bien, todo bien. Somos cóleros. Bueno, al final he decidido quedarme aquí, ¿vale? Porque no sé si estáis viendo a ese dinosaurio de allí. Bueno, hay otro ahí también abajo que me da un poco de miedo. Pero tenemos que irnos ya porque es que, literal, ya solo me quedan pieles y huesos. O sea, bueno, queratina, ¿no? Que básicamente es como... Como cosa de cuerno. Pero bueno, nos vamos, nos vamos de aquí. Y vamos a ver. Espero que no sean agresivos. Ese grande de ahí no era agresivo. Y espero que este... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué sonido tiene! No me gusta nada. Vale, pues vamos a tener que buscar a... Alguien que nos pueda ayudar o algo. Lo bueno es que he crecido. Y soy mucho más rápido. O sea, si tenemos cualquier problema, yo creo que podríamos intentar incluso escaparnos. Hay aquí... ¡Uy, este dinosaurio no me gusta nada! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Dime, por favor, que no! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¿Pero por qué grita así? ¡Socorro! No me voy a escapar. No me lo puedo creer. ¿Voy a morir con este dinosaurio? ¡Hay un buitre ahí! ¡Pégale al buitre! ¡Se ha quedado pegando al buitre! ¡No me lo creo! ¡Dios, Dios, se ha caído! ¡Es... ¡Oh! ¡Estaba a punto de morir, chicos! No me lo puedo creer. O sea, ha sido... ¡Oh! Y justo he pasado por al lado de un dragón extraño y... ¿Hay personas? Y hay como un alosaurus raro. Quizás... ¡Oh, mirad! ¡Ese señor del arpón seguro que me puede ayudar! ¡Oiga! ¡Necesito ayuda! ¡Sí, sí, gracias! ¿Qué hace? ¡No! ¿He muerto? Me siento raro. Estoy escuchando algo. ¡Oh, Dios! ¡Pero! ¿En qué me he convertido? ¡Me he convertido en un raptor de huesos! ¡Ha sido por culpa de ese tío de ahí! Mirad, ahora ya no me hace ni caso. Claro, ya... Supongo que no le interesa. O sea, intentaba comer raptor o algo. ¡Maldito tío del arpón! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Oh! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¡Dios! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Porque me vuelven a matar o algo! ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¿Lo habéis visto? Han matado algo por aquí. Me han dado... Me han dado alguna recompensa sin que yo estuviera cerca, pero... Dark maná... Bueno, bueno, bueno. Yo no sé lo que está pasando, chicos. Pero es como si me hubiera transformado... Bueno, no. Me he transformado literalmente en un dinosaurio esqueleto. Creo que ha sido culpa del dinosaurio que nos hemos encontrado al principio, que por alguna razón me ha extraído de alguna manera el alma y todavía estoy unido a este mundo, ¿no? Yo creo que no me tendría que haber escapado de ese dinosaurio y por alguna razón me he podido escapar, pero claro, al haber muerto contra el señor... Oh, por ahí hay más gente de esa. ¡Uf! Me puedo arriesgar con los dragones que hay por aquí arriba o ir hacia allí. ¡Oh, bueno! Vale, vale. Hay un montón de bichos que están atacando a la gente esa que me ha matado, así que creo que voy a poder pasar entre ellos sin que me vean, ¿eh? ¡Uy, Dios! ¿Pero qué poderes tienen estos? ¡Madre del amor hermoso! Mirad, mirad. Han creado como una especie de zona de hielo y cosas así. No tengo ni idea de lo que está pasando, pero tampoco me quiero enterar. Mirad, y hay un montón de dinosaurios nuevos que no había visto hasta ahora. Vale, pues podemos seguir avanzando, yo creo, siendo un pequeño raptor de huesos, pero me ha sorprendido un montón que haya podido revivir, de hecho. En cuanto he visto que me mataban, he dicho, aquí han acabado las aventuras por hoy. Chicos, me ha parecido ver por aquí arriba unos raptores. Es posible que quizás puedan ayudarme de alguna manera o... ¡Oh! ¡Están ahí! ¡El Rex! ¡Está atacando a mi familia! ¡No! ¡Ha matado a los raptores! ¡No, no, no! ¿Esto qué es? Ah, es una hiena. Me da igual las hienas. ¡No te fastidie el Rex este! ¡Vamos a matarle! ¡Hay un familiar mío, eh! ¡Hay un raptor familiar mío! No tengo ni idea de si podremos con este Rex o qué. Pero yo le voy a ayudar a mi familiar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Se ha quedado! ¡Mira, se ha quedado mirando! ¡Pero haz algo! ¡Que me está pegando! ¡Le da igual al Rex! Pero vamos a ver, los raptores estos, pero... ¡Oh! Tienen poca vida, eh. Tienen poca vida. Tengo que atacarle con lo que sea. Vale, vale. Tengo que intentar matarlo. ¿Os imagináis que mato un Rex? Sería epiquísimo, eh. Lo que pasa es que, claro, bueno, tendría comida para un montón de tiempo. El tema es que yo ya no sé si como carne o no. Porque estoy en los huesos, literal. O sea, si como algo, ¿a dónde va a ir? Se va a caer para abajo. No tengo estómago ni nada. No me lo puedo creer. O sea, ¿estoy matando al Rex este? ¿En serio? ¡Oh! ¡Lo hemos matado! Vale, no sé hasta dónde voy a poder farmear la carne, pero... Bueno, supongo que con esto ya me servirá, ¿no? Dios, no han pasado ni siquiera cuatro días siendo... ¿Es que no me ha dado carne? Pero vamos a ver, ¿no consigo carne, entonces? ¡Es que me la está robando una ave del terror! ¡Esto es mío! ¡Fuera de aquí! Pero vamos a ver, si no... Si no consigo carne... Ostras, tengo un montón de vida, ¿eh? Siendo un raptor. ¡Qué increíble! Si no consigo carne... ¿Cómo voy a sobrevivir siendo un raptor de huesos? ¡No lo entiendo! Todo esto es demasiado extraño, ¿eh? Es como si hubiera una magia oscura o algo... Bueno, eso es... No tengo ni idea de lo que está pasando. En fin, sigamos avanzando para encontrar, no sé, alguna solución a este problema. Me ha parecido haber un Carnotaurus... Bueno, una pareja de Carnotaurus que estaban atacando a unos Triceratops por aquí. ¿Dónde está? ¡Oh, están ahí! ¡Mira! Dios, yo no me puedo meter ahí. Es que tengo muy poca vida. Mirad, mirad, lo está... Lo está reventando. Había otro Carnotaurus, pero no tengo ni idea de dónde habrá acabado. Dios, no puedo ayudarle. Por alguna razón, mi instinto me decía que me tenía que acercar a él, pero... No puedo hacer nada, literal. ¿Qué voy a hacer contra ese? O sea, tengo muy poca vida. Me he ido enfrentando contra otros dinosaurios y la verdad es que ahora mismo... No tengo nada de vida para ir a por él. No puede ser. ¿Lo han tirado al...? No está ahí, está ahí. Vale, tengo que intentar... Quizás pueda comérmelo de alguna manera a ese Carnotaurus. Miradlo. Puede que me sirva para algo, ¿eh? Vamos a ver. ¡Algo está pasando! ¡Lo he conseguido! ¡Me he convertido en un...! ¡Dios, en un Carnotaurus esquelético! Miradme, tengo un montón de vida ahora. ¡Wow! Me he vuelto más poderoso. ¿Podré con todos estos de aquí o qué? Bueno, no sé yo, ¿eh? No estoy yo muy convencido. ¡Uy, Dios! ¡Ostras! No sé si he hecho la mejor decisión. ¡No sé si he hecho la mejor decisión! Vale, ¿qué hay aquí? Hay un Carnotaurus que está reventando aquí a todo el mundo. Prefiero escaparme de aquí, ¿eh? Prefiero escaparme. Vamos a ir por la zona esa del puente para que no puedan alcanzarme y ya está, chicos. ¿Pero qué he hecho? Es que yo también soy un listo a veces. Vale, ¿me dejan de perseguir? Sí, parece que me han dejado de perseguir, ¿no? Mirad, hay aquí diferentes dinosaurios. Lo bueno de esto es que parece... ¡Uy! El raptor ese está perdido. Lo bueno es que parece que algunos dinosaurios sí que consiguen hacer que evolucione. Cosa que quiere decir que es posible que pueda ir convirtiéndome poco a poco en diferentes criaturas. Claro, tendría que intentar convertirme en algo diferente cada vez que vea... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Eso era... Eso... Era un dragón de bosque o algo, ¿eh? ¿Será pacífico o me va a reventar en cuanto me vea? ¡Uuuh! ¡No, no, no, no! Por ahí mejor no pasamos, chicos, ¿eh? ¿O no hacen...? ¡Ehhh! ¿Haces algo, amigo? Creo que mejor... No tengo ni idea, ¿eh? Vamos a ver si puedo pasar por aquí y que no me haga ni caso o algo. ¡Eh! Me da mala sensación esto, ¿eh? Me da mala sensación. Me daba la sensación de que venía por mí. Y luego de repente no ha venido, pero... No quiero averiguar a ver si viene miércoles. Y por ahí no puedo pasar. Tengo que volver a pasar por donde el dragón. No puede ser tú. Vale, nos vamos por este lado y ya está, ya está, ya está. No ha pasado nada, Blisten. No ha pasado nada. Nos podemos escapar sin ningún problema. Ese dragón era épico, ¿eh? Me gustaría saber en qué me convertiría... Bueno, claro, depende. Igual lo mato, pero luego no me puedo convertir en nada. Vete a saber. Mira, este es uno de los que eran agresivos. No sé si seguirán ahora siendo agresivo con esta forma. Está ocupado. Dejémosle ocupado. Que no me interesa mucho, la verdad, luchar contra él. ¡Oh! Vamos a llegar como a una pradera. Me encanta esta zona. Perfecto. Dios, en estas llanuras los dinosaurios que hay se vuelven enormes. Bueno, no sé si estaréis viendo allá a lo lejos, chicos. He intentado comerme a otro dinosaurio, pero no ha funcionado. ¡Uh! ¿Qué hay ahí? Es un carno alfa. Bueno, no he conseguido nada de comida ni nada. Bueno, unas vallas, pero esto no me sirve para darme de comer, ¿veis? O sea, de hecho, yo creo que incluso me bajan la comida y las flechas no me las puedo comer, así que no me vale para nada. Y tampoco los pulmones. Así que quizás, quizás matando a ese carno alfa, podríamos tener una oportunidad de crecer más. Si antes un carnotaurus nos ha hecho convertirnos en esto, Dios es enorme. Bueno, vamos a por él. ¿Podremos con él? No las tengo yo todas conmigo, ¿eh? Dios mío. Diosito, por favor. Diosito de los carnos. Haz que este porvere carno huesudo pueda convertirse en algo diferente. Ay, perdonad. Ya me ha picado justo la garganta ahí. Haz que este carno pueda convertirse en algo mejor, por favor. Porque es que, literalmente, no tengo nada. ¡Uh! Es que no sé si le dejo sangrado tampoco. O sea, estoy intentando dejarle el sangrado. Él a mí no me deja uno, pero yo a él creo que tampoco. Así que, ¿seremos casi de la misma especie o algo? No tengo ni idea. Vale, chicos. Oh, ahí hay otro carnotaurus, ¿eh? Abajo, pero no es alfa. Nos interesa este alfa. Creo que también le hago daño, ¿eh? Con mi cornada. Que no tengo ni idea qué hace más daño, tío. Me encantaría saberlo en realidad, pero... Ahí está, ¿eh? Un carno huesudo matando a un carno alfa. ¿Quién lo iba a decir? ¡Fuera, carno alfa! ¡Pobre huesitos! Dios, ¿en qué me convertiré? Igual estoy haciendo todo esto para nada, ¿eh? También os digo, o sea... Que hay ahí también oportunidad de que no pase nada, como nos ha pasado con algunos otros dinosaurios que he matado. Vale. Está muy herido. No le puede faltar demasiado ya. ¡Ahí está! ¿Vale? Parece que he crecido, ¿no? ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Pero qué me ha pasado? ¡Me he vuelto súper cabezón! ¡Madre mía! Ahora debería estar hablando así, parece. ¡No me lo puedo creer! Parece que voy súper orgulloso. ¿Pero qué me ha pasado? ¿Ha sido por pegarle un mordisco y por comerme a ese carnotaurus? Y ahora puedo... No puedo hacer nada, ¿no? Pero bueno, puedo seguir pegando cornadas y demás. ¡Me he vuelto mucho más lento! Claro, ahora con el cabezón que tengo, mirad. Si es que parece que voy excavando la tierra, mirad. Parece que voy a hacer una cata de tierra o algo. Voy arrastrando nuestra cabeza. Dios, ¿seré más fuerte o no seré más fuerte? A ver estos bichos de aquí. ¡Wow! Ese lo he matado, ¿no? Vamos, lo he matado o lo he mandado a... A Saturno o algo con esta cabeza. Porque con el cabezón que tengo, ¿he conseguido algo? ¡Mana! ¿Puedo comérmelo o no? No puedo comérmelo. RAF Commander Note. No, no sé leer, así que me da igual. Vale. ¡Oh! ¡Puedo subirme niveles! Eh... Velocidad. Y... Vida. ¡Oh! Me he subido un montón la vida, vale. Voy a subir el ataque ahora. Dios, pero claro. ¿Para qué voy a matar a estos saurópodos, por ejemplo? Si no puedo hacer nada, literalmente. Pero es que mirad, estoy comiendo tierra, básicamente. Voy a ir así. Es que me parece que tengo la cabeza muy grande. ¡No me lo puedo creer, amigos! ¡Uh! En fin, qué cosas me pasan de vez en cuando, ¿eh? Esto me pasa por ir a matar, en realidad, lo que yo suponía que tampoco me iba a ayudar tanto. Quizás debería intentar ahora matar otra cosa que sí que merezca más la pena, ¿no? Un... ¿Y si intentamos matar un Rex? O sea, no un Rex normal, pero... ¿Y si encontramos otro Rex? No sé, ¿por ejemplo? Creo que podría... Un Rex Alpha. Porque si me ha vuelto un cabezón, quizás me convierta... En un Rex de huesos o algo. Podría ser, ¿eh? Voy a intentar bajar por aquí poco a poco. Vale. Oh, y además estamos en la zona donde, en principio, salen muchos Rexes. Así que si tenemos suerte, quizás salga algún Alpha. Vale. Al menos no me he roto ninguna extremidad. ¡Ni no, no, no! ¡Dios! ¿Ahora cómo voy a recuperar? Llevo dando varios días vueltas y lo único, chicos, que me he encontrado Alpha ha sido este castor, ¿vale? La verdad es que no voy a matarlo porque es que me da un poco de miedo que me convierta en una rata huesuda o algo por el estilo. Porque vamos, con la suerte que estoy teniendo... Por cierto, en realidad debería decir... Estimados amigos, ¿qué tal estáis? En fin, me he puesto unas gafas porque me ha parecido divertido ponerme las gafas. Sinceramente, mirad, mirad. ¿Queréis ver cómo bebo agua? Mirad. ¿Tienes sed? Pues... Bueno... ¡Ay, me he atragantado un poco, eh! Pero es que no me digáis que no parece que va a hablar así el Carnotaurus este. Totalmente parece así, tío. No sé si os estará haciendo gracia o no, pero vamos. Yo me he estado riendo un rato. Yo me he estado riendo un rato, eh, con la tontería de la voz. Vale, estoy matando todo el rato dinosaurios como estos raptores y cosas así para ver si reaparecen los Rexes. Y la verdad es que de momento me está funcionando bien porque sí que reaparecen los Rexes, pero no solo aparecen los Rexes, sino que aparecen otras cosas. He farmeado. No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? Ah, esto ha aparecido antes también, sí. Lo que pasa es que por alguna razón luego ha desaparecido bajo tierra. Yo no sé si es que se entierran o qué hacen estos bichos. Ahí está, ahí está. ¡Cuidado, señor! No se pelee contra mí, soy un Cuarno Weshudo. Ahí está. Madre mía, pues si me va a costar matar más a esto que a un Rexalfa, tú. Madre, este tenía nivelazo, eh, porque me ha costado un montonazo matarlo. Ahí está, 270. ¿Cómo se llama? Ah, no, Orthros. Perdón, perdón, perdón. Me lo había visto otro nombre, sinceramente. Ala, ya le ha aparecido un dragón de esos. Es increíble, tú. Voy a dar la última vuelta, chicos, a ver si ha aparecido algún Rex, ¿vale? Si no aparece, me iré a algún otro lado. ¡Oh! Justo, no sé si lo habéis visto, pero ha aparecido delante nuestras narices. Vale, madre, pues qué suerte he tenido, eh, porque... De verdad... Oh, no, otro de esos. Vale, vale. No parece que vaya a venir a por mí. Voy a llevármelo lejos al Rex. Simplemente porque no quiero andar pegándome con ese otro Orthros también. Le dejaré sangrado si le doy. ¡Wow, wow, 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 wow! Lo estoy reventando, eh. No sé si lo habéis visto, pero ya le ha salido... Ya le han salido líneas... No me lo puedo creer, que viene otro de esos. A ver, si es malillo... Caen rápido. Pero claro, es que el otro era nivel 270. Que haya salido tan extremadamente alto. ¿Veis? Ese ya ha muerto, por ejemplo. El otro era de mucho nivel. Es que los otros que me había encontrado... La verdad es que los había matado también muy rápidamente. Como a este Rex, en realidad, eh. No me lo puedo comer, es una pena, pero bueno. A ver, creo que los alfas aún así no se recuperan la vida. Cuando comen un... ¡Vale! ¡Oh, Dios! Hay algunas veces que tarda una barbaridad en morir, eh. Parece que le entraba... O sea, que le estaba haciendo muchísimo daño. Pero sí, al final ha muerto. Menos mal, chicos, porque madre de Dios. Vale, vamos a ver entonces. ¿Qué pasará ahora? ¿Racitos cortos? ¿Patas fuertes y grandes? ¡No! ¡Pero la cabeza demasiado grande! ¡No me lo puedo creer! He vuelto a evolucionar en un cabezón. Bueno, esta vez al menos soy un Rex. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Que soy súper rápido, chicos! ¡Hola, qué locura! ¿Y qué tal? ¿Pegando? ¡Uh! Se ve que también hago bastante daño, eh. Porque incluso el... Ya ves. Se ha puesto en bola enseguida. ¡Qué locura, chicos! Me he convertido... A ver, sí, en un Rex cabezón. Pero al menos soy muchísimo más fuerte. ¡Guau! ¿Y ese por qué está... ¿Por qué le salen corazoncitos? Eh... No, no, eh. No te equivoques que yo no soy... De tu especie. Uy, le salen muchos corazoncitos a este. Me voy de aquí. Que esto es demasiado extraño. ¡Oh, lo he matado! Lo he matado. Bueno, no pasa nada. Me voy igualmente. Que me estaba dando mal rollo ese bicho. Bueno, al menos, como os digo, me he vuelto un Rex cabezón. Sí, pero me he vuelto un Rex. Así que... De lo malo, malo, podemos seguir avanzando. No tengo ni idea de si ya podré intentar atacar... A... Al Rex que me quitó el alma básico. ¿Qué es eso? Pero son como unos árboles, ¿no? Paso, paso. No quiero saber nada de esos. Que luego a ver si me voy a convertir en un Rex árbol. O algo por el estilo. No tengo ni idea. Vale, creo que voy a ir volviendo hacia mi base. Porque literalmente me siento muchísimo más poderoso. Sobre todo si puedo matar a este dragón de aquí. Vamos a verlo. Es como un dragón de agua, ¿no? Tira agua hirviendo. ¿Podré matarlo? Wow, parece que no me afecta prácticamente nada el agua, ¿eh? Vale. ¡Uh! ¡Madre de Dios! Lo he dejado... ¡Hola! Y tengo un montón de vida. Dios, y ahora más. Chicos, creo que con esta forma... Podría intentar eliminar directamente al... Al Rex esquelético. Bueno, no esquelético. Era como un zombie, ¿no? Pero creo que de esta manera podría intentar eliminar al Rex zombie ese... ¿Qué teníamos ahí? Mirad, mirad. Hay también humanos de esos de los que me mataron en la primera estancia. Si no hubiera sido por vosotros... No lo hubiera pasado. ¡Oh, Dios! La he liado, la he liado. ¿La he liado demasiado? ¡Oh, Dios! Quizás la haya liado demasiado, ¿eh? No, ¿y por qué pego a ese señor también? No me lo puedo creer. Bueno, al menos los humanos también les han atacado, ¿no? A esos. Tiran como flechas de fuerza. O sea... ¿Por qué he hecho esto? Creo que voy a tener que huir de aquí, ¿eh? ¿Cuánto daño hacen estos bichos? Creo que no me hacen mucho, ¿eh? De todas maneras. O sea, ahora mismo tengo poca vida, pero porque... Obviamente me he subido mucho la vida. Si habéis pasado de 150.000 a millón y medio. Pero sí, con estos... Dios, son... Son muy fuertes. Pues no lo sé. A ver, voy a seguir volviendo, chicos, y veremos a ver... Si me voy enfrentando a otras cosas. A ver si me convierto en algo lo suficientemente fuerte... Como para que, aunque sea, pueda enfrentarme al Rex Zombie ese que me atacó al Brindling. Gente, estoy... ¡Oh! ¡Ahí está! Me había parecido verlo, pero... ¿Lo estáis viendo? Es una especie de Rex. Bastante grande, por cierto. Y con un aura bastante increíble. Creo que es algún Rex que tiene un poder especial o algo por el estilo. ¿Creéis que pueda intentar ayudarme de alguna manera? Y que quizás consigamos su poder de alguna manera. Vamos a preguntarle. Si no, si me ataca o lo que sea, pues tendré que matarlo. Pero parece muy poderoso. No sé si podré con él. ¡Hola, amigo! Veo que tienes un poder muy especial. ¿Crees que podrías compartir el secreto de cómo conseguir ese poder? Lo necesito para poder acabar con un dinosaurio malvado. Mmm... Veo que has sido víctima del Rex podrido. Recolecta almas de dinosaurio para conseguir más poder y hacerse un nuevo cuerpo. Aunque es raro. Tú has conseguido volver, aunque sea en esa forma. Bien, te ayudaré. Pero antes tienes que sobrevivir a mis ataques. ¡Pero! Vale, tenemos que intentar aguantar, pero... ¡Dios! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! Bueno, supongo que tendremos el poder suficiente como para aguantar un tiempo al... ¡Que tira fuego también! Dios, 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 Dios. Cuidado con esas bombas, ¿eh? Hay que intentar que no nos caigan encima porque parecen... ¿Pero qué están haciendo? ¡Oh! Literalmente... Dejan como una especie de destrozo en el suelo, ¿no? ¡Dios! Es maldita mente increíble. Vale, llevamos aguantándole bastante tiempo. No sé si con esto servirá ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Todas esas bombas son una maldita locura, ¿eh? Vale. ¡Oh! Esto va a caer aquí, yo creo, ¿eh? No, todavía ha caído bastante lejos. Vale, parece que... ¿Ya? Veo que eres un dinosaurio especial. Te pasaré parte de mi poder celestial para que puedas vencer y recuperar tu alma. Buena suerte. ¡Dios! ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿De alguna manera me ha imbuido? Con su poder... Mirad, todavía sigo siendo un dinosaurio esqueleto. Pero tengo algo más. ¡Oh! Tengo como poderes acuáticos, ¿verdad? ¿Esto quiere decir que nado más rápidamente? ¿O... O algo así? Dios, he matado a eso de un golpe. Y mirad, se ha quedado como el... Como el poder ahí en el... En el suelo, ¿no? Vale, tengo algún ataque especial también así. No estoy ya lo que he usado antes. Vale, creo que solo tengo estos tres ataques, ¿no? Que sería el ataque principal, que es el mordisco. Vamos a probarlos ahora, chicos. Porque quiero saber exactamente de qué estoy hecho, claro. Mirad esto. ¡Uh! Guau, este es bastante fuerte, ¿no? ¡Dios! Vale, vamos a ver, porque con este ataque... ¡Uh! No sé de qué está hecho este bicho, pero... O bueno, yo no soy tan fuerte como yo me esperaba, ¿eh? También es posible. Aunque este parece que es más grande... Este bicho parece que es algo más grande que este de aquí, ¿no? Vamos a ver. No, pero también nos cuesta, no os creáis, sí. No tengo mucho ataque. Lo hemos matado rápidamente, pero no tan rápido como yo me hubiera esperado. Quizás esos dinosaurios son bastante potentes, ¿eh? Vamos a ver el ataque este de aliento. ¡Guau! Vale, este sí que quita algo más. Ese me sigue persiguiendo. Y tengo que ver a ver si por el agua o algo soy rápido, porque no tengo ni idea de si quizás... Estas habilidades que tengo de agua quieren decir que también soy un dinosaurio que puede ir por el mar, ¿no? Sin ningún tipo de problemas. Ya sabéis que los rexes son bastante lentos. A ver, voy a matar todo esto. Bueno, a ver. Vamos a ver. Vamos a probar este ataque. ¡Guau! ¡Guau! Los he tirado hacia arriba, ¿no? No sé si exactamente hace mucho daño o no. ¡Guau! El que sí que hace bastante daño es el aliento este acuático, ¿eh? Esto sí que mola, chicos. Vamos a seguir avanzando entonces, porque ya estamos muy cerca. Mirad, de hecho, me puedo subir ataque y me puedo subir también la vida. ¡Uh! La vida va a ser lo más importante, creo yo, ¿eh? Vale, esto lo bueno es que nos va a dar la oportunidad de ir recuperando toda la vida que puede... ¡Ojo! ¡También puedo comer! ¡Por fin! ¡Por fin puedo comer! Es increíble. Vale, vamos a subirnos todo lo que podamos la vida. Y el ataque. El ataque va a ser lo importante también aquí. ¡Ya estoy llegando, chicos! ¡Miradlo! ¡Sigue cogiendo almas de dinosaurios! Tenemos que intentar evitarlo cuanto antes, porque no podemos convertir... O sea, no podemos dejar que se convierta en algo más poderoso. ¿Le he conseguido dar o...? ¿O es que no le he dado yo? Vale, vamos a ver. Ha matado a todos los demonos, ¿no? No todos. Hay un cangrejo todavía por ahí. Dime, por favor, que tengo algún nivel más. Si puedo darme todavía algún nivel más. Perfecto. Así que genial. ¡Wow! Soy más grande que él, ¿eh? Eso sí que es increíble. Estoy muy contento por eso, simplemente. Pero bueno, vamos a intentar llevárnoslo un poco más lejos, como os digo. Para que no pueda matar a otros dinosaurios. Ahí está. Tenemos que matarlo. No solo por vengarnos y conseguir nuestra alma. Sino porque no podemos dejar que se convierta en algo más poderoso todavía. No sé si esto le hará mucho daño, ¿no? Pero... Es lo que necesitábamos hacer ahora. ¡Me he quedado atascado aquí! Vale. Dios, lo que sí que es es más rápido que yo, ¿eh? De hecho, por desgracia, me deja atascado y no puedo hacer nada para salir de aquí. Vale, ahora. Vale, no, no es más rápido que yo, no es más rápido que yo. Pero por desgracia, como os digo... ¡Eh! ¡No, no, no! Está yendo a otros dinosaurios. No podemos permitirlo. Va a usar también... Sí, está usando su ataque también. Tenemos unos ataques muy parecidos, ¿eh? Espero que no sea yo también un... Un dinosaurio oscuro o algo por alguna razón. Creo que vamos a intentar llevarlo hacia este lado. Lo siento, pequeño Listrosaurus. Sé que eres el único que quedas aquí, pero... Necesito llevarlo a un sitio lejos para que no mate a nadie. Ahí está. Estoy otra vez atacando con el ataque este fuerte, ¿vale? Dios, espero poder matarlo antes de que... Mate a más dinosaurios. ¿Tengo más ataques o no? ¡Ojo! Con la R he hecho algo, pero no sé exactamente el qué, ¿eh? ¡Oh, me he subido el ataque, creo! Vale, pues creo que es el momento de hacer esto, entonces. Ahí está. Cuanto más ataque tengo, mejor, ¿no? Supongo. Se está acercando demasiado ese cangrejo, tío. Espero que esto también le haga mucho daño. Sí que es verdad que le deja como una... Como una cosa, ¿verdad? ¡Wow! Me encanta tener un buffo de ataque, ¿eh? Es increíble. ¡Chicos! Creía que lo había matado, pero las almas creo que lo han vuelto a levantar. Tenemos que intentar matarlo de alguna manera, ¿eh? Otra vez nuestro ataque este fuerte... Creo que va a ser lo único que puede... Bueno, que va a hacer que lo matemos. Vale, vamos a intentar volver a darnos el buffo de ataque. No sé si podré. ¡Sí! No sé si esto también le hace daño o no, pero... Tenemos que intentarlo al menos. Vale, no podemos dejar que siga farmeando almas, ¿eh? Y vamos a volver a usar nuestro ataque de agua fuerte. ¡Oh, cangrejo, aléjate! ¡Pero no vengas a mirar! No me lo puedo creer, pobre cangrejo. Pero vamos a ver si ya no le quedaba nada. Tiene que estar a punto de morir, ¿no? Vale. Está intentando... Sí, ha conseguido otro alma con el Teranodon, ¿eh? No me lo puedo creer. ¡Ven aquí! ¡Oh! ¿Lo hemos hecho? Creo que esta vez... Esta vez sí que ha caído, chicos. Lo hemos conseguido. Ahora sí, me he convertido en el verdadero Rex Alpha, después de haber recuperado mi alma. Lo que pasa es que ahora, claro, que... Yo era un raptor y he recuperado un alma de raptor, pero soy un Rex. ¿Qué va a pasar ahora conmigo? No tengo ni idea, pero si sigo en esta forma, intentaré seguir siendo el protector de los dinosaurios en esta isla.